Hola a todos, bienvenidos a la capacitación regional. Somos región unidos por la inclusión. Mi nombre es Luna Salazar, preparadora de Best Buddies Chile y los invito hoy día entonces a ver la presentación, la charla de bienestar y autocuidado. Por lo que va en el momento de realizar la actividad es importante que vayan participando con nosotros y vayan escribiendo sus respuestas en el chat. Con nosotros entonces se encuentran los expositores, ambos son coordinadores de Best Buddies Chile, Sebastián Quijada Farías, terapeuta ocupacional, coordinador del programa social a nivel nacional y Bárbara Pervis Robles, terapeuta ocupacional también, coordinadora del programa inclusión laboral de la zona centro. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, Luna, gracias por esa presentación. Hola Luna, muchas gracias, muchas gracias. Estamos súper bien contentos de poder estar en esta instancia y poder acompañarlos en toda esta charla que se viene bien entretenida junto a Bárbara. Qué bueno, me alegro mucho. Excelente. Iniciamos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Súper. Perfecto. Iniciamos entonces, Bárbara. ¿Qué vamos a hablar hoy día? Hoy día vamos a hablar principalmente sobre la gestión del tiempo y la rutina en personas en situación de discapacidad. Y es súper importante tener en cuenta que dentro de este proceso tenemos que tener el concepto del tiempo. ¿Qué es el tiempo? El tiempo principalmente es la duración de las cosas sujetas a cambio que determinan las épocas, periodos, horas, días, semanas y siglos, tal como sale escrito en la presentación. Y también, como nuestra segunda descripción, habla sobre la magnitud física que permite secuenciar hechos y obviamente determinar ciertos momentos. Pero ¿qué pasa realmente con el tiempo con una persona con discapacidad? ¿Qué pasa con estos tiempos? Hay una buena utilización de este tiempo, no solamente a nivel de rutina, sino a nivel de utilización en el día a día. Eso vamos a solucionarlo durante hoy junto a Bárbara y cada una de las acciones que vamos a ir viendo en esta charla. Súper, tal como dice Sebastián, es importante que abordemos las temáticas principales o los conceptos que nosotros vamos a presentarles hoy. Tal como dijo Sebastián, el tiempo es fundamental y también tenemos un concepto importante que es la rutina. Y la rutina la vamos a definir desde dos puntos de vista. El primero se va a definir como una costumbre o hábitos que se adquieren al repetir una tarea o muchas actividades simultáneamente o durante nuestro ciclo vital. Y también lo vamos a definir como una implicancia en una práctica que con el tiempo se desarrolla de manera casa automática. Por ejemplo, el nosotros tener una rutina de levantarnos. Tenemos, por ejemplo, si estamos trabajando, nos levantamos a cierta hora, lo primero que hacemos, vamos al baño, por ejemplo, nos lavamos la cara, si pillamos nuestros dientes, nos metemos a la ducha. Es una práctica y una rutina que se va adquiriendo automáticamente durante nuestro ciclo vital. Pero, tal como decía Sebastián, ¿qué pasa o qué ocurre cuando hay una discapacidad? ¿Qué ocurre con esta rutina? ¿Seguirá igual? ¿El patrón será de la misma forma? Y ahí es donde la importancia de nuestra presentación, que para todos se den cuenta qué es lo que ocurre y el foco que nosotros tenemos que enfocarnos diariamente. Porque al tener una discapacidad ocurre una desestructuración, una disrupción en nuestras rutinas y en la realización de nuestras actividades. Porque, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del teletrabajo. Ya nuestros horarios, por ejemplo, aludiendo al tiempo que decía Sebastián, no son los mismos. Nuestra rutina tuvo un cambio, una rotación bastante grande y ha tenido que implicar cambios en cada una de nuestras actividades. Y eso es lo que también vamos a ir resolviendo y dando tips para la mejor realización de nuestras rutinas diarias. Ahora, es súper, súper importante, Bárbara, que en este proceso, no solamente esta rutina o esta gestión del tiempo, con tal como tú lo mencionabas, ha sido alterada en las personas con discapacidad o tan solo por tener una discapacidad, ¿cierto? Sino que también por temas de contexto se nos pueden ver alteradas nuestras rutinas y nuestra gestión del tiempo. Y ahí, tal como mencionaba Bárbara, que en este proceso de pandemia todos hemos sufrido una gran desestructuración de nuestros tiempos, de nuestra rutina, y es súper importante hacerles esta pregunta. Esto es para que todos ustedes que nos están viendo, puedan reflexionar y nos comenten a través de cómo se llama el chat, como bien mencionaba Luna, quien es nuestra moderadora que nos acompaña hoy día. Las siguientes preguntas. ¿Qué tanto me afectó o me afecta el cambio de rutina? Claramente, dentro de estos procesos, tenemos que ser conscientes de preguntarnos cada cierto tiempo ¿qué tanto me ha afectado el cambio de mi rutina? Por ejemplo, en épocas de pandemia, el proceso de no asistir al trabajo, teniendo la posibilidad de, cuando ya nos acostumbramos, empezamos a tomar costumbres de levantarnos un poquito más tarde, cuando comenzamos a tomar desayuno en nuestras camas mientras estábamos recién, esperando entrar, abrir nuestro computador y comenzar a trabajar. O también algunos que a lo mejor no tuvieron teletrabajo y tuvieron que esperar hasta quizás septiembre, octubre, a volver a su trabajo y desestructurando totalmente su rutina. ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Qué tanto me afecta a mí el cambio de mi rutina? Claramente que a todos nos afecta. Y es súper importante que dentro de este mismo proceso, tal como mencionaba Bárbara, es que estemos en constante equilibrio. Busquemos el constante equilibrio. Ahora, nuestra segunda pregunta dice, ¿lo que ocurre me pasa solamente a mí o lo observo también en mi familia? Yo creo que en algún momento, si es que nos hacemos esta pregunta, todos nos hemos dado cuenta que no solamente me ha pasado a mí, sino que también a nivel estructural de mi familia. Y eso genera cambios de humor, genera cambios de interacción y dentro de este mismo proceso hay dificultades familiares. Entonces, imagínense todo lo que puede generar un cambio de rutina, un cambio, una desestructuración en el tiempo, en procesos no solamente de pandemia, sino que también en personas en situación de discapacidad. Ahora, si nos vamos a la tercera pregunta, dice, ¿cómo encuentro mi equilibrio y el de mi familia en tiempos de crisis? ¡Wow! Ahí es donde nosotros tenemos que ser autocríticos, junto también a la familia y empezar a buscar ciertas tareas y ciertos procesos de trabajo en conjunto para obviamente buscar este equilibrio perfecto. ¿Cierto? Siempre vamos a estar buscando un equilibrio y desde ahí es súper importante que estas tres preguntas que yo acabo de realizar, ustedes las puedan ir contestando a través del chat y ahí Luna nos va a ir apoyando con alguno de los comentarios que ustedes tengan o bien alguna resolución de esta respuesta. Sí, tal como decía Sebastián, yo creo que es fundamental, sobre todo cuando tú mencionas que esto no solamente le ocurre a una persona con discapacidad. Yo creo que todos, nos vamos a poner en la posición de que todos hemos tenido a lo mejor un cambio en nuestro humor, nuestra rutina, que a veces, claro, hemos tenido que adoptar diferentes patrones de, como tú decías, tomar desayuno en la cama, cosa que no teníamos acostumbrado antes. Pero ciertamente, aunque uno dice hoy que es cómodo tomar desayuno en la cama, te vas dando cuenta que eso altera tu tiempo y tu rutina. Y por eso es tan importante, como tú mencionas, Sebastián, encontrar este equilibrio. Y no solo internamente, sino que también a nivel social, que nosotros, bueno, como fundación, aportamos mucho al área social y para nosotros es fundamental que este equilibrio también pase a nivel social, a nivel de tu familia, tus amigos y tu grupo cercano. Entonces, yo creo que, tal como les mencionaba mi colega, es importante que ustedes puedan responder estas preguntas para así nosotros ver un poco cómo ha funcionado su gestión del tiempo y la rutina. Excelente, Bárbara. Preguntémosle a Luna si es que hay ahí por ahí alguna respuesta, hay algún comentario respecto a estas tres preguntas que acabamos de hacer con Bárbara. ¿Estamos revisando las preguntas? Denme unos momentos. No hay problema. Ahora, es súper importante que dentro de este proceso vamos a esperar a Luna mientras nos va apoyando en las preguntas. Es súper importante que tenemos que tener en cuenta, volviendo al tema del equilibrio, tal como mencionaba Bárbara, en procesos de gestión del tiempo y cuando nosotros hablamos, cuando yo les digo y Bárbara les dice equilibrio ahora, ¿pero qué es el equilibrio? Ahí ustedes pueden ver en la diapositiva una persona haciendo equilibrio, ¿cierto? Con una tabla de madera y una rueda. Pero es súper importante que nosotros tenemos que tener claridad de que el equilibrio no significa que es la misma cantidad de tiempo para diferentes tareas respecto al concepto que nosotros estamos hablando, de gestión del tiempo. Yo no voy a buscar o no debo buscar un equilibrio entregando una misma cantidad de tiempo para las diferentes tareas que tengo que realizar. Por ejemplo, tal como aparecen en cada una de las especificaciones al costado de la diapositiva, yo tengo que generar un equilibrio a nivel educacional, a nivel de ocio y tiempo libre, a nivel de trabajo, ¿cierto? De acuerdo a la entrega y dedicación de tiempo que le doy al trabajo, tengo que sí o sí generar tiempos específicos para las actividades de la vida diaria e instrumentales, tengo que generar un tiempo determinado para el descanso y el sueño, claramente, o si no, al otro día también se va a ver alterado este proceso de gestión, este equilibrio y a la vez en el juego. Aquí es súper importante, tal como les digo, es que, como dice la palabra ahí, no, no debemos entregar la misma cantidad de tiempo a cada una de estas acciones. Eso ya termina siendo erróneo porque es súper importante que, de acuerdo a la cantidad de tiempo que yo le voy dedicando a cierta área, voy a generar, desde mi perspectiva, un equilibrio perfecto. Sí. Luna, ¿tenemos preguntas? ¿Hasta el momento nada? No, nada. Todavía no hay alguna respuesta por ahí. Los invito a todos a releer las preguntas que hizo Sebastián y Bárbara para poder contestar y así vayamos interactuando entre todos. Excelente. Muchas gracias, Luna. Vamos a seguir, entonces, insistiendo. Esto quiero que a todos nos quede súper claro. Equilibrio para, 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 de aquí en adelante, no va a ser nunca entregar la misma cantidad de tiempo en las tareas que nosotros debemos realizar, ¿ya? Y va a estar asociado siempre a que, en este caso, vamos a ir trabajando poco a poco a que el tiempo, independiente de que sea más o menos para cada una de estas áreas, esté específico para, obviamente, generar un equilibrio mental, un equilibrio de mente y cuerpo, ¿cierto? En donde nosotros nos sintamos a gusto con las acciones que estamos teniendo, ¿cierto? Es súper, súper importante. Y no dejar de lado que esto es algo que a todos nos pasa. Cuando estamos en periodo de trabajo y estamos en un periodo de, de constante movimiento, el descanso y el sueño. Nunca dejarlo de lado. Siempre respetar estos espacios y desde ahí brindar día a día un tiempo específico para esta área que, de repente, es una de las áreas que siempre dejamos de lado, ¿ya? Porque comenzamos con el teléfono, porque el teléfono nos quita mucho, mucho, mucho tiempo y, de repente, nos acostamos a las 3, 4 de la mañana y al otro día tenemos que trabajar. Y eso afecta directamente en este equilibrio del cual nosotros estamos hablando junto a Bárbara. Exacto. Y tal como dices, por ejemplo, Sebastián, vamos a poner el mismo ejemplo del descanso y sueño. Bueno, el descanso y sueño es parte de nuestra rutina y es un ritual que nosotros, como seres humanos, tenemos ya adquirido. Y es súper importante el tema del equilibrio, porque uno, cuando le dicen como, no, tienes que tener un equilibrio en tu vida, uno asume que todas las partes tienen que estar iguales. Sin embargo, tal como ha reforzado Sebastián, cada persona tiene una rutina y tiempos establecidos para realizar sus diferentes actividades, tanto en educación o si tiempo libre, trabajo, como ha dicho Sebastián. Sin embargo, en el descanso y sueño, muchas veces tenemos un desequilibrio porque hacemos todas estas cosas que irrumpen un poquito en nuestros rituales y en nuestra rutina. Nos ponemos a ver el teléfono hasta las tantas de la madrugada, al otro día no despertamos con buen ánimo, por ejemplo. Y por eso es súper importante tener en cuenta que es una de las áreas importantes en nuestra vida y que también más adelante vamos a profundizar. Pero hay que tener también hincapié en que hay que equilibrar este equilibrio de alguna manera, dependiendo de cada uno de nosotros. Mi tiempo, mi equilibrio y mi rutina no va a ser la misma que la de Sebastián, ya, eso es súper fundamental. Por ende, cada rutina va a depender de las actividades y acciones que yo haga durante mi día, mi semana o mi mes, ya, eso es súper importante de tener en cuenta. Por lo mismo, tenemos diferentes áreas, ya, que van a aportar a nuestra realización de rutina y acciones de nuestra vida diaria. Y tenemos diferentes actores referenciales. Por ejemplo, tenemos a Silvia Gómez, Vanessa Cid, autores que nos mencionan que para mantener un cierto nivel de bienestar, ya, deberíamos mantener un equilibrio entre tres áreas fundamentales en nuestra vida que van a aportar también a nuestras áreas de la ocupación que mencionó Sebastián anteriormente. Primero tenemos el área personal, un área fundamental para cada uno, que es cuando se presentan nuestras aficiones, las cosas que nos gustan hacer. Hacer ejercicio, salir, descansar, salir a trotar, por ejemplo, pasear a mi mascota, hacer, por ejemplo, labores con mi familia en mi casa, tener un día, por ejemplo, en familia para salir, por ejemplo, al supermercado. Un área personal que siempre tiene que estar muy protegida para que nosotros también nuestro bienestar esté satisfactoriamente. También tenemos un área familiar y social que, al igual que la personal, tiene un valor muy importante para cada uno. Esto incluye la estructura social, las prácticas e instituciones de la identidad personal. Son responsabilidades que tenemos tanto en nuestros roles como madres, padres, hijos y nuestras relaciones sociales con amigos. Para que ustedes tengan un poquito en cuenta, nuestro rol activamente puede ser diferente, por ejemplo, al de Sebastián. Mi rol en este caso, por ejemplo, puede ser de hija, de amiga, un rol de novia, por ejemplo, y que va a impactar en mi área social y familiar. Sobre todo en este tiempo de pandemia, yo creo que es un área que ha impactado fundamentalmente en nuestras casas y en nuestra vida. Y es lo que también nosotros queremos apuntar a que se abra un poco. Tenemos, gracias a la tecnología hoy día, muchas herramientas para que esta área se potencie. Y lo vemos ahora, por ejemplo, tenemos instancias en las que a lo mejor tenemos un cumpleaños de un familiar y, pucha, qué lata, no nos pudimos juntar. Pero hagamos, por ejemplo, una reunión, una reunión por video llamada que eso potencia esta área y también potencia nuestra rutina. A lo mejor no es lo mismo una reunión presencial, pero sí es satisfactorio ver, por ejemplo, a tus amigos, a tu familia por un medio digital y saber que están bien. Ya eso es súper, súper importante. Y también tenemos un área ocupacional que engloba estas dos áreas, estas dos áreas, tanto personal como familiar y social, que es como yo actúo en mi vida diaria. Ya y que también ha tenido impacto, por ejemplo, en el tema de mi autocuidado, de mi vestimenta. Como les mencionaba anteriormente, nosotros, cuando no estábamos en pandemia y muchos no estaban, por ejemplo, en teletrabajo, teníamos una rutina estructurada. Nos bañábamos, hacíamos una seba personal, nos vestíamos, íbamos a tomar la locomoción, metro. Sin embargo, hemos tenido una disrupción, como mencionaba antes, de, por ejemplo, antes, tal como lo decía Sebastián, nos levantábamos, nos vestíamos y tomábamos desayuno en nuestra mesa, por ejemplo. Sin embargo, ahora con esto, no nos levantamos, ni siquiera nos vamos a lavar la cara, por ejemplo, y tomamos desayuno en la cama. Y eso también es un impacto en nuestra área ocupacional, ya. Es en nuestra autonomía también y como nosotros queremos lograr este equilibrio en nuestras actividades para también evitar diferentes frustraciones, ya, y que eso no provoque alguna dificultad en nuestros quehaceres. Excelente. ¿Qué más bien explicado, como lo menciona Bárbara? Es súper importante estas dos áreas. Y aquí vamos a volver, Bárbara, creo que es súper necesario, de acuerdo a todo lo que hemos estado hablando, volver a las preguntas que nos hicimos. Bueno, volver a las preguntas que habíamos mencionado, estas tres preguntas asociadas a la rutina, al tiempo. Es por eso que le vamos a dar el espacio a Luna para que nos pueda comentar cuáles han sido las respuestas, cuáles han sido los comentarios. Así que, Luna, te escuchamos para poder ir apoyando e ir conversando, interactuando con el público. Pongamos, Seba, la, disculpa, Luna, la diapositiva de las preguntas. Volvamos. Ahí estamos. Gracias a los dos. Ahora sí tenemos varias preguntas. Algunos comentan que desde que comenzó la pandemia no han podido dormir bien, que ven televisión hasta tarde. Otros comentan también que durante la pandemia su rutina cambió demasiado. Tuve que adaptar todas mis actividades a estar desde la casa y trabajar de una nueva manera. Y algunas felicitaciones también a Bárbara y Sebastián, porque es un tema muy interesante y aporta muchos tips para nuestros buddies. Pero en general los comentarios son relacionados al desequilibrio de la rutina cuando comenzó la pandemia. De cómo han tenido que adaptarse a la nueva manera de estructurar sus tiempos y a que a varios les ha afectado. Hay sí un comentario muy positivo que dice que ha podido compartir más con su familia de alguna manera. Exacto. Tal como dice, mira, qué buen punto el que dice, por ejemplo, un comentario decía que la había afectado en su rutina del descanso y sueño o sueño y vigilia, que también se le llama de esa manera. Y es fundamental, recomendadamente, a lo mejor por televisión, muchos hemos escuchado que ocho o nueve horas son las recomendadas para tener como un equilibrio, entre comillas. Sin embargo, hay algunas discrepancias, algunos autores que reflejan que el descanso y sueño va a depender o va a tener una iniciación y un final. Y ahí es donde yo hablo de, por ejemplo, un ritual de descanso y sueño. Para que todos tengan en cuenta, nosotros como seres humanos tenemos un ritual para el sueño. Si ustedes se dan cuenta o hacen una recapitulación. ¿Qué dice ayer en la noche? ¿He hecho todas las noches lo mismo? Si se fijan, nosotros también seguimos un patrón. No sé, yo todas las noches, por ejemplo, peino mi cabello, me doy una ducha, vuelvo, me pongo mi pijama, saco mis peluches de la cama, por ejemplo, abro mi cama, prendo la televisión y me pongo a ver teléfono, por ejemplo. Y yo me doy cuenta, oye, ¿sabéis que todas las noches he hecho lo mismo? O sea, hago lo mismo. Saco mis peluches, los pongo en un lugar y tú ahí te vas dando cuenta que tu rutina ya está establecida. Sin embargo, efectivamente ocurren estos cambios en que, por no tener algo previamente diseñado, por ejemplo, me quedo más tiempo a lo mejor viendo televisión, me quedo más tiempo viendo redes sociales, que las redes sociales te captan y te llevan un poquito a esa posesión de querer verlas y verlas y verlas y al final te dan tres de la mañana, cuatro, y te queda hasta muy tarde, ¿cierto, Sebastián? Así es, de hecho, estaba pensando, yo te iba a decir que yo no me peino en las noches, pero dentro de esta misma dinámica, claramente voy haciendo y escuchándote. Tengo mi estructura asociada al descanso. Yo, por ejemplo, trato de ser lo más ordenado posible con respecto a las cosas que tengo que hacer al otro día. Mi computador siempre bien cerradito, trato de mantener un espacio bien libre de cosas, ¿cierto?, lo que es mi escritorio, y poder acostarme y descansar en el teléfono. Y tal como tú decías, el teléfono lo que hace es hacerte explorar. Estás todo, todo, todo el rato buscando, viendo videos, y así el tiempo pasa volando. Y muchas veces me ha pasado que me he quedado hasta las cuatro, cinco y seis de la mañana. Y así. Son cosas que pasan y que tenemos y debemos saber estructurarlas. Como te decía, hasta cierto punto, en algún momento debemos saber y debemos dar con este equilibrio tal como tú mencionabas y que estos tiempos también los vayamos respetando. Así que vamos a seguir. Agradecer también a todos los que nos están escribiendo. La verdad es que esperamos poder leerlos a todos y poder ir estableciendo una comunicación constante junto a Luna y nosotros que estamos exponiendo. Pero vamos a pasar a los tips. Aquí ya, Bárbara, nos vamos a una temática, a un punto bien importante, que si bien uno de los tips que hemos dado hasta ahora es el equilibrio, uno de los más importantes, yo creo que de aquí en adelante tenemos que tener claridad de los primeros cinco pasos para poder generar este equilibrio efectivo, ¿cierto? Primero, tenemos que saber priorizar cuáles son las actividades a las cuales les debo dedicar más tiempo y a cuáles les voy a dedicar menos cantidad de tiempo, pero aún así las voy a realizar. Voy a hacer un listado en donde voy a priorizar todas las actividades importantes durante mi día, durante mi semana, ¿cierto? Relacionadas a actividades de la vida diaria, relacionadas al trabajo, al descanso y así. Luego, vamos a hacer un registro, que esto es súper importante para todos los que nos están escuchando. Hagan un registro y una revisión de todas las tareas. Es muy importante. A mí me ha pasado, me ha pasado en el área del trabajo y lo puedo decir, desde un principio era muy desordenado. Y hoy he encontrado y he guiado toda mi estructura y todo mi posicionamiento respecto no solamente al trabajo, sino que en toda mi área de vida, ¿cierto? A nivel familiar también, he logrado generar un proceso dinámico de ir registrando todas las acciones que tengo que hacer y también voy, obviamente, respetando cada uno de los tiempos de acuerdo a las tareas que yo voy coordinando. Entonces, importante. Segundo paso. Luego de priorizar, vamos a registrar y vamos a revisar todas las tareas que nosotros tenemos en este cuaderno. Perfecto. Pasando al punto número tres, es súper importante que reservemos un tiempo para nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser a nivel de 8 y tiempo libre. Por ejemplo, hay muchos que les gusta jugar PlayStation, por ejemplo. Perfecto. No hay problema, no hay problema. Es uno de los pasatiempos bien entretenidos que lo pueden realizar, pero sí o sí reservando tiempos específicos. El ejercicio, el juntarte con los amigos, el quizás como decía Bárbara, hoy en día ya no nos juntamos con nuestros amigos, no los vemos hace muchos meses, pero tenemos la posibilidad de quizás llamarlo por teléfono, hablar por WhatsApp con él o bien contactarlo por videollamada. Reserven el tiempo para ustedes de acuerdo a los gustos, a los intereses que ustedes tienen. Es súper, súper importante. Y como cuarto punto, dense el tiempo para sus amigos y sus familias. Los hemos mencionado. Bárbara lo mencionó. Es súper importante generar una rutina familiar y una rutina con sus amigos para obviamente ir potenciando procesos de relación interpersonales. Ya participación social en el contexto. Muy, muy importante. Ya y desde aquí generando cada uno de estos pasos que nosotros les estamos ofreciendo. van a poder en algún momento lograr un equilibrio específico y lograr un equilibrio respecto a las rutinas y a la gestión del tiempo. Pasos importantes para que cada uno de ustedes, como les decíamos delante, no solamente una persona con discapacidad tiene que generar estos pasos, sino que todos, todos pasamos por estos cinco pasos sin darnos cuenta. De repente, sin darnos cuenta, nos empezamos a analizar y decimos, sabes que sí, hoy en día tengo un equilibrio perfecto o he generado un equilibrio perfecto después de un gran desequilibrio que tuve a nivel emocional, a nivel personal o bien a nivel de contexto. Bárbara, vamos al ejemplo. Exacto. Tal como le dices tú, tenemos un ejemplo concreto acá que también lo hemos trabajado a nosotros en nuestros diferentes talleres y junto a nuestro equipo de preparadores laborales que han trabajado esto con muchos de los chicos con alguna, en alguna situación de discapacidad. Ya, en este caso, ha funcionado muy bien y tal como lo menciona este, este horario, por ejemplo, que es uno de los puntos que manifestaba Sebastián. Fíjense bien que en el ejemplo yo no dedico el mismo tiempo para cada una de las cosas o no lleno un calendario con miles y miles de tareas, sino que me enfoco en un tiempo determinado y una reestructuración para ver que, por ejemplo, no sé, una persona X, los días viernes, por ejemplo, a las 12, tiene jugar play. Tiene esa acción o esa actividad. Tiene incluido, por ejemplo, videollamadas con amigos, los días domingos, ver una película en familia. Y ustedes se van a dar cuenta con este ejemplo que engloba estas tres grandes áreas que hemos presentado hoy día. El área personal, tanto el área familiar como el área ocupacional, ya, y que también engloban estas áreas también de la ocupación que ha mencionado mucho Sebastián. Por eso y para que ustedes confirmen que esto también da resultado en nuestra vida y esta organización, les vamos a presentar dos videos, dos experiencias que dan alusión también a cómo este ejemplo de rutina o estos tips, estos cinco tips que dio Sebastián, pueden cambiar muchas veces, pueden cambiar muchas veces la ejecución de ciertas tareas y el desequilibrio que no ha ocurrido que algunos familiares o personas cercanas o tal vez nosotros mismos hemos tenido que pasar. Así que les vamos a presentar dos videos a continuación y dejen sus comentarios, no lo olviden, o algunas preguntas con Luna. Este es mi panel de rutinas. Es un panel semanal de lunes a viernes. Para hacerlo, pensé en las cosas que hago todos los días y las cosas que me gustan hacer y hago a veces. Luego buscamos las imágenes en internet y las imprimimos. Entonces, en cada día pegué los dibujos de las actividades que debo hacer. Por ejemplo, algunos días ando en bici y otros camino. Pero todos los días desayuno, me visto y hago la cama. Hacer el panel fue fácil y me ayudan a saber que me toca cada día. Hola, mi nombre es Camila Andrea. Este es mi panel de rutinas. Es un panel semanal de lunes a viernes. Para hacerlo, pensé en las cosas que hago todos los días y las cosas que me gustan hacer y hago a veces. Luego buscamos las imágenes en internet y las imprimimos. Entonces, en cada día pegué los dibujos de las actividades que debo hacer. Por ejemplo, algunos días ando en bici y otros camino. Pero todos los días desayuno, me visto y hago la cama. Hacer el panel fue fácil y me ayudan a saber que me toca cada día y que la cuarentena no sea tan aburrida. A mi familia también le gusta, pues ahora tengo más responsabilidades como darle comida al gato y regar las plantas. Ya. Hola, buenos días. Soy Carla, mamá de Camila, alumna de la Fundación desde marzo de este año. Y bueno, estoy haciendo este video para compartir con ustedes un poco de nuestra experiencia en la realización de estos paneles de tareas que fueron propuestos por la Fundación dentro de uno de los talleres. Y que la práctica desarrollamos y nos ha servido y nos ha permitido organizar de alguna forma el tiempo durante este periodo de cuarentena. Especialmente ahora, creo que va a cobrar aún más sentido en esta cuarentena estricta. Que obviamente nos va a poner mucho, mucho más a prueba a cada uno de nosotros. Bueno, una de las preguntas referidas a la funcionalidad de estos paneles es si los conocía. Y sí, la verdad es que les puedo compartir que sí los conocía. Soy psicóloga de profesión y trabajo en el ámbito educacional y es una de las cosas que se utiliza como herramienta justamente para organizar y disciplinar los tiempos, instalar hábitos en los niños y también en los adolescentes y en uno mismo. Fue difícil la realización, la verdad es que no. Un poquito contarles que dentro de los que nos enviaron, de las propuestas que nos enviaron, elegimos una que nos resultaba bastante más simple. Y que es básicamente como estructurar los tiempos en el día y de tal forma que pudiéramos definir las actividades de mañana, de mediodía y de noche. Nos resultó ese formato mucho, mucho más fácil, porque consideré también, al observarlo con mi hija, con la Cami, que estaba como más acorde también al nivel de madurez que ella tiene. Y porque creo que ella tiene bastante también más claro cuáles son las actividades que debe desarrollar en esos distintos momentos del día. Ahora, es un método flexible desde mi punto de vista, porque obviamente uno puede ir incorporando o sacando aquellas cosas que ya veo que están como bastante más consolidadas y puede ir incorporando otras que en la contingencia probablemente sea necesario ir reforzando o ir instalando. Así que sí, la verdad es que me gustó bastante el método y es muy sencillo. Nosotros lo elaboramos en un cuaderno con Camilita. No lo hemos traspasado todavía a una cartulina para instalarlo en algún espacio más visible o en su habitación o en algún espacio de la casa. Pero bueno, lo conseguimos de forma bastante sencilla. Así que ningún problema en ese sentido. Y bueno, sí, creo que ha sido tremendamente útil en este periodo de cuarentena. Generalmente, en tiempos normales, estaban definidos ciertas actividades que ella debía desarrollar. Pero obviamente es distinto cuando uno está en casa teletrabajando, que los puede ir supervisando de manera más directa e ir viendo la efectividad de este método. Así que sí, lo aconsejo. Creo que es muy bueno. Y lo utilizamos bastante en el área de educación. La clínica también. Así que bien, feliz de poder practicarlo en casa con nuestros hijos. Y bueno, antes que finalizar, agradeciendo este espacio. Espero que para ustedes también esté siendo un material útil. Y ya tendremos oportunidad el día de hoy en la tarde de compartir y conocernos. Y poder por ahí también contarnos en qué estamos cada uno de nosotros con nuestros hijos. Un abrazo cariñoso para ustedes y gracias a la Fundación por todo lo que han ido desarrollando con nuestros hijos. Y que obviamente va y apunta al crecimiento de ellos. Cariño. Gracias. Mira, Seba, qué importante lo que dice mamá de Camila. Es cuando, cuando ella menciona que no solo su hija ha tenido que reestructurar su rutina, sino que ella también como mamá. Muchas veces pasa que como padres tenemos un rol que siempre como padres, por ejemplo, queremos que nuestros hijos estén bien, tengan la mejor comodidad. Que su rutina esté en el mejor equilibrio que uno incluso. Pero no tenemos que dejar de lado que como padres su rol también es. Como uno mismo tener un equilibrio, no dejarse de lado. Aquí hay varios padres, por ejemplo, que son el sustento de sus hijos. Que yo sé que han estado al 100% siempre con sus padres o amigos del alma. Y qué importante es que no se deje de lado eso. Que como padres también apunten en este equilibrio. Porque yo creo que es fundamental que ellos sean el centro para así poder ayudar a cada uno de sus hijos en las complicaciones que se vayan dando. Y qué bueno el testimonio que ella dice que no se lo ha aportado individualmente, sino que como familia. Y yo creo que esto no solamente nos pasa, les pasa a las personas en situación de discapacidad, sino que a nosotros también. ¿Quién de nosotros, por ejemplo, no tiene anotadas todas sus cosas que tiene que hacer durante el día? A mí me pasa que yo soy muy, muy dependiente de mi agenda. Tengo todo estructurado. Y muchas veces, por ejemplo, en mi casa tenemos esta rutina a lo mejor para cocinar. El teletrabajo no ha permitido que hay que flexibilizar un poco los espacios. Y, por ejemplo, yo tengo que cocinar los lunes y los jueves. Entonces ya tengo mi rutina y mi padre, por ejemplo, que yo vivo con él, también lo hace. Entonces yo creo que es fundamental que todos nosotros, todos nuestros roles se pongan sobre la mesa. No solo un rol de hijo, sino que también el rol de compañero de vida, a lo mejor. Rol de esposo, ¿ya? El rol de un abuelo. Aquí no solo apuntan estos tips a personas de cierto género o categoría, sino que queremos que sea a todos, porque a todos nos permite desarrollar cada una de nuestras actividades. ¿Cierto, Sebastián? Así es, qué importante el trabajo en equipo. Qué importante es que, tal como tú mencionabas, si bien se trabaje con sus hijos, en este caso, este tipo de rutina, esta gestión del tiempo, es que también ustedes puedan ser capaces de trabajarlo en conjunto. De que no solamente lo hagan para él o para ella, sino que es súper importante también que ustedes se preocupen, tal como menciona Bárbara, de ustedes mismos. Entonces ahí los invitamos a que no solamente hagan un panel, no hagan solamente un horario. Hagan dos, hagan tres, de acuerdo a la cantidad de personas que vivan en su casa. Todos, háganlo en conjunto, porque de verdad que les va a apoyar, no solamente a nivel personal, sino que en estructura familiar, en cómo ustedes van interactuando dentro de estas mismas dinámicas y tal como menciona Bárbara, de respetar los tiempos. Así que agradecido también de Camila Dumonso, que nos acompañó en el primer video, que junto a su madre también ellos ya planificaron todo esta gestión del tiempo, esta rutina a través de esta cartulina, este papel, cierto, en donde fueron pegando ciertas imágenes. Es totalmente adaptable, eso es súper importante, adaptable de acuerdo a cómo, en este caso, la persona a la cual está realizando este panel de información, cómo él lo entienda. Buscar la mejor opción, sea a través de imágenes, sea a través de un cuaderno, tal como mencionaba la madre de Camila, Carla. Y en este caso, la posibilidad es infinita siempre y cuando el objetivo se cumpla. Por eso los invitamos a ustedes a abrir, cierto, sus ideas, sus pensamientos y decir, perfecto, lo vamos a hacer de tal forma y de esta forma vamos a trabajar en conjunto. Así que adelante, vamos, esperamos nosotros que esta información que nosotros les estamos entregando sea útil, no solamente para los procesos de su hijo, sino que también para ustedes y todas sus familias. Ahora, vamos a dejar a Luna, vamos a dejar a Luna que nos va a invitar a nuestra última, última actividad de la charla de hoy. Así que Luna, te escuchamos, somos todo oído para poder comenzar con esta dinámica. Muchas gracias, Sebastián. Qué importante es lo que dicen y por lo tanto, no solo crear un panel como persona según mis labores del trabajo o en la casa, sino también hacerlo como familia. Así que a continuación vamos a tratar de poner en práctica lo que hemos aprendido en esta charla y los invito a todos a abrir su navegador, el que tengan, y ingresar a menti.com. Esta es una plataforma que nos va a permitir responder algunas preguntas que vamos a leer a continuación. Luego de que ingresen a menti.com, van a tener que poner el código que les va a aparecer en la pantalla. En este caso es 3029-62-2. Una vez que ingresen el código, se van a poder ver en su pantalla dos preguntas. Primero va a aparecer la que aparece en pantalla, que es, ¿estás administrando tu tiempo de manera balanceada? Y luego de que la contesten, va a aparecer la segunda, que es, ¿te estás dedicando suficiente tiempo durante esta nueva modalidad de vida? Y de esta manera nosotros vamos a poder ir compartiendo en la presentación cuáles han sido sus respuestas y así las vamos a poder ir compartiendo con todos y leyendo. Ya, así que los invito a todos ahora a abrir su navegador, poner menti.com, e ingresar el código que es 3029-62-2. Aquí vemos en pantalla ya la primera pregunta que dice, ¿estás administrando tu tiempo de manera balanceada? A medida que vayan contestando, vamos a poder ir viendo sus respuestas. Perfecto, ahí aparece una que dice sí. Sí, sin embargo, me ha costado realizar o darle tiempo a diferentes tareas. Es difícil, ¿verdad? En este caso es bueno poder aplicar esta iniciativa que nos comparte Sebastián y Bárbara desde como un calendario y poder ir ordenando las actividades que todos tenemos. Otra persona nos comparte, actualmente sí, a veces me cuesta administrarlo del todo bien. A todos nos pasa, yo creo, con la desestructura y por lo tanto hay que mantener este equilibrio. Aún no lo logro totalmente. Y otra persona nos comparte término, término medio. Lo logro unos días, otros no. Los invito a todos los que quieran poder contestar las preguntas. Recuerden que el código es 3029-62-2. Algunas personas nos dicen que no exactamente. Es difícil administrar el tiempo de manera balanceada, sobre todo en este tiempo en el que estamos todos en casa. Quizás algunos ya están saliendo al trabajo presencial, pero convivir todos en la casa es complejo, sobre todo para lo que comentaba Sebastián y Bárbara, de repente los tiempos de cocinar, de que algunos están en reunión, otros están en clases virtuales y hay que mantener silencio. Otra persona nos comparte, sí, aunque sea difícil, lo he hecho. También nos dicen, es un trabajo constante y se debe comprender que el equilibrio ocupacional es dinámico y adaptable en el tiempo de acuerdo a las necesidades contextuales e individuales. Así que estoy en reestructuración. Súper. Eso es importante también, estar adaptándose a lo que va ocurriendo día a día. Cuesta un poco, uno trata de organizarse, pero en ocasiones se vuelve caótico, me imagino. Otra persona nos comparte, a veces algunos días me levanto más tarde. En las noches trato de acostarme a la misma hora, pero me distraigo con el celular revisando videos. Trato de ser organizada, pero me cuesta hacer todo lo que me propongo por la pereza. También es importante eso, como de repente uno pierde la motivación y la estructuración. Sí, tengo mi agenda y dependo de ella. Es muy importante eso. Yo, por ejemplo, también soy de esas personas que depende de su agenda y de ordenar todas las actividades, porque si no, se olvida alguna o de repente uno está con los tiempos más cortos. A veces me cuesta, estoy trabajando en ello, tengo distractores como el computador y el celular. Y sobre todo las personas que trabajan en el teletrabajo y tienen que estar pendiente de las herramientas digitales, también es más complejo estar todo el día pendiente del computador o del teléfono. Otra persona nos comparte. Sí, para mí es lo importante la organización para hacer ejercicio, hacer compras y descansar un rato escuchando música. Súper. Excelente, una persona no, muy poco y creo que me falta una. Sí, creo que estoy ordenando mis tiempos, no bastante. No, perdón, no obstante, me compleja el orden de las cosas en mi domicilio. También es importante considerar eso, el orden. Súper. La última dice, efectivamente es difícil, pero clarísimo los tips. Me cuesta mucho, por ejemplo, en las noches quedarme dormida y despertar en la mañana. Yo pensaba que debía tener un equilibrio en todo, pero con esto me doy cuenta que dependerá de mi rutina. Así es, como mencionaba Bárbara y Sebastián, cada persona tiene tiempos para cada cosa y a eso le da un valor. No tiene que ser todo igual. No tengo que darle cinco minutos de tiempo a mi familia, cinco y cinco y cinco, sino que depende de mi rutina. Súper. Pasamos a la segunda pregunta, ¿les parece? Perfecto. La segunda pregunta es, ¿estás dedicando suficiente tiempo durante esta nueva modalidad de vida? Como mencionaba Sebastián y Bárbara, claramente tenemos que organizar los tiempos, pero es importante que también nos demos tiempo a nosotros. Porque si nosotros no estamos bien, es difícil estar bien para el resto también. ¿Algunas personas contestan que no? Los invito a todos, recuerden que el código es 302962.2 en la plataforma menti.com. Casi siempre, sí, súper difícil adaptarse. Yo creo que al comienzo uno le cuesta un poco más poder dedicarse tiempo a uno mismo, pero después de que va pasando el tiempo es más fácil poder adaptarse y así organizarse también. Parece que no hay muchas respuestas. Otra persona comenta, sí, están más tímidos en esta pregunta, parece. Respuestas más cortas. He aprendido, siento que es muy difícil cumplir con todo, pero tal como mencionan, debo estar, perdón, debemos estar bien con los mismos para, por ejemplo, ayudar a mi hijo. Súper, importante también. También, sobre todo con las clases virtuales. A veces hago ejercicio, trato de respetar los tiempos para las diferentes actividades, hacerme, hacer la limpieza, estudiar, leer y compartir tiempo en familia. Como dice esa respuesta, uno tiene muchas cosas que hacer y no solo para el trabajo. También está la familia, mantener la casa. Es necesario destinar parte del tiempo a la distracción o entretención, tanto como a la productividad, aprendizaje y descanso. Muy importante. Algunos nos comentan a veces, otros que no muy poco. Sí, claro, doy tiempo para mi familia y mis amigos. Sí, trato siempre de dar un momento, la subieron un poco, a un momento de relajo o de lo que me gusta hacer. Y eso ha permitido que esta pandemia sea más amigable. Importante. ¿Qué más? A ver, sí, al principio de la pandemia no, pero ahora ya logramos dar las prioridades. Excelente. Sí, dentro de lo posible, traté de hacer actividades enfocadas en mí. Eso es súper importante. Mi trabajo es presencial porque yo tengo un trabajo operativo, pero los días de, los días de compensatorios y descanso y hago mis vueltas personales. Importante también para la gente que está trabajando presencial. Yo casi no, algunas veces he tenido oportunidad de hacer cosas que no había hecho y le debo dedicar más tiempo a la actividad física. Importante eso, que hemos visto que de repente en esta pandemia hemos podido descubrir cosas que antes no hacíamos y ahora les damos tiempo a eso y es algo que hemos descubierto. Otra persona nos comparte más o menos he dejado algo de mi cuidado personal, pero estar viendo videos en el compu si hago ejercicio. Ya. He intentado reestructurar un poquito más arriba, por favor, para poder leer la última respuesta. Ahí, muchas gracias. Reestructurar mi rutina para poder realizar actividades recreativas, pero el trabajo me consume mucho tiempo. Antes era muy activa, hacía de todo. Sin embargo, esta pandemia me quitó todo o eso pensaba. Sin embargo, como lo dicen, tuve que flexibilizar mi rutina y aprender que la tecnología es nuestro amigo. Tal cual, una plataforma que nos ayuda mucho. Sí, estoy dedicándome a estudiar, a aprender cosas nuevas, a hacer cosas nuevas. Súper. Aquí otra persona nos comenta, no, porque trato de siempre estar ocupada en mi trabajo o con mi familia. Importante darse igual tiempo para uno. Y la última pregunta, ah, no, aquí hay varias. Así es, al principio me costaba muchísimo trabajo hacer y ahora me dedico a estar con mi familia y disfrutar en los ratos libres en medio de la nueva modalidad. Incluso en las reuniones virtuales. Y la última dice, en proceso de reestructuración debido a que se debe distribuir tiempo de productividad en modalidad presencial y teletrabajo. Nuevamente a reestructurarse y buscar ese equilibrio. Tal cual, algunas personas ya han vuelto a su actividad laboral presencial y cuentan con algunos días de teletrabajo. Entonces, tienen que volver a reestructurar toda su rutina. Eso es lo que nos va a pasar ahora también. La última dice, si ha sido un poco difícil dedicar tiempo para mí, pues tengo que colaborarle mucho a mi mamá. Pues mi papá tiene diálisis y tiene problemas renales y es difícil sacar tiempo para cuidado personal y estudio. Así es, algunas familias también tienen otros tipos de rutina y eso les quita un poco de tiempo personal. Pero también es importante dedicárselo. Súper. ¿Leemos la última entonces? Ah, perfecto. Vamos a dar cierre entonces a la actividad del día de hoy. Les damos las gracias a los expositores, Sebastián y Bárbara, por compartir su experiencia y su conocimiento. Yo sé que todos estos tips de gestión del tiempo y rutina es muy importante, sobre todo por el tiempo en el que estamos. Así que les agradecemos enormemente. Estoy segura de que a muchas personas les van a servir sus tips y los van a empezar a utilizar. A continuación también les quiero recordar la nueva ponencia que sigue, que es acércate a la accesibilidad cognitiva desde las 11 hasta las 12 hora Chile y desde las 9 a las 10 hora Colombia. Así que están todos invitados a seguir en nuestras ponencias de la capacitación regional. Súper, agregando ahí también, bueno, felicitar a mi compañero Luna igual, mi equipo ahí. Creo que es fundamental saber todos estos tips y creo que el mente de esta aplicación, hacemos alusión a un comentario que decía por ahí, alguien, hagamos de la tecnología nuestra amiga. Esta herramienta nos permite, nos permite tener el conocimiento y ampliar también nuestra red y creo que es fundamental. Agradezco esta oportunidad de compartir estos conocimientos desde nuestra experiencia y sobre todo compartir con mi colega y compañero Sebastián y Luna. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Agradecerle también el espacio a Bárbara, a Luna, que la verdad es un agrado trabajar con ambas. Muy entretenida la dinámica que tuvimos hoy. Agradecerle a todo el público también que nos estuvo viendo. La verdad es que ha sido un proceso desde el miércoles hasta el día de hoy súper entretenido, súper enriquecedor en todo ámbito. Así que tal como mencionaba Luna, invitados a las siguientes ponencias ya que este es el último día y agradecidos de que puedan participar en nuestras charlas. Y nada, como siempre digo, un gusto trabajar contigo Bárbara y con Luna igual. Así que muchas gracias y nos estamos viendo. Muchas gracias a los dos. Los invito a seguir con la nueva ponencia entonces. Que estén muy bien. Chau, chau. Chau.